Nos encontramos en esta mañana con los consejeros escolares, con su presidente Danavay, obviamente, que nos van a hablar sobre una información muy importante, algo bastante esperado también, y que nos ha tenido un poco ocupados este tema. Así que primero, muy buenos días. Bueno, buenos días a toda la audiencia. En primer lugar, venir a comunicarles una noticia muy grata que acabamos de recibir a través de una comunicación telefónica del director de consejos escolares, donde se nos informa que Salto va a recibir una partida de 1.200.000 pesos para la compra de ventiladores. Esto, en realidad, nos permite, a su vez, reponer o renovar ciertos ventiladores, porque realmente desde noviembre venimos trabajando y hemos podido cambiar y poner en lugares donde no había alrededor de 36 ventiladores, con una inversión que supera los 850.000 pesos. Nosotros, la verdad, sabemos, como lo saben todos, que esta condición climática es atípica, nos superó a todos, es un problema no solo de Salto, sino de la provincia de Buenos Aires. Nos encontramos trabajando, la verdad, muy arduamente para resolver estas situaciones y al día de hoy podemos decir que todas las instituciones tienen las demandas cubiertas. Todo lo que hemos recibido como necesidades urgentes ha podido ser cubierto. Nos está en este momento por ahí faltando lo que es recambio de algunos ventiladores que ya tienen sus años, el desgaste propio del paso del tiempo. Y también es verdad que estos calores que han sido muy fuertes, han hecho que tantas horas de funcionamiento se provoque mayor desgaste. Pero bueno, es una noticia muy grata y no queríamos dejar de informarle a toda la comunidad de Salto, que se muestra preocupada, a los papás que se han acercado, que nos han hecho llegar esta inquietud. Y bueno, hoy es una realidad informar que esa partida va a estar para el distrito de Salto para la adquisición de nuevos ventiladores. Es algo muy importante, sobre todo porque hay una demanda, justamente como dice Dana, por estas altas temperaturas que estamos atravesando que son atípicas, es verdad. Sí, nosotros sabemos que ha sido una preocupación real de la comunidad porque no ha sido fácil 16 días continuos de pico de ola de calor, vividas en las escuelas como en las casas y en cualquier recinto. Ha habido una preocupación real. También hemos escuchado algunos mensajes de quienes se dedican a hacer politiquería con estos temas, la verdad, no hay espacio para eso. Nosotros, como la verdad, siguiendo el ejemplo de la gestión de Ricardo y de Camilo Alessandro, trabajamos, trabajamos, trabajamos y tratamos de no escuchar tanto las críticas. Nunca faltó dinero en Salto para comprar un ventilador en ningún momento de noviembre a hoy. Algo que se les criticaba era la falta de previsibilidad, ¿esto es así? No, desde noviembre hemos comprado, como decía Dana, los ventiladores que hacían falta en una inversión de 850.000 a 900.000 pesos. Es verdad que a veces un ventilador en un aula no llega a cubrir las necesidades, no todas las... Es verdad, hay que ir mejorando, por supuesto hay que ir mejorando, pero esta idea de que se quiso instalar que en las escuelas y las aulas de Salto no había ventiladores, no es cierta, todos los pedidos de las escuelas, de las directoras que nos llegó de noviembre a hoy, la totalidad, fueron cubiertos. Y ahora tenemos esta nueva inversión, porque no importa por qué cuenta de la provincia de Buenos Aires viene el dinero para comprar ventiladores, si viene por el fondo compensador, si viene por una partida especial, es dinero que implica una decisión política del gobierno de la provincia y del gobierno municipal y que nosotros acompañamos. Y la verdad que se han tenido los recursos, se siguen teniendo, hay mucho por mejorar, fueron difíciles estos 16 días. ¿Entendemos la preocupación de la gente? Claro que sí, pero frente a una situación como esta, lo importante es decir la verdad y la verdad es que nunca nos faltó dinero y nunca hubo un aula que no tenga un ventilador. Ahora hay que seguir trabajando, lógicamente. Franco, digo, esto no solamente como según dicen, hubo previsibilidad, se atendió a las necesidades en este caso de ventiladores y seguramente habrán tenido en cuenta el hecho de que en algún momento va a llegar el invierno. No, obviamente que ahora vamos a tener que empezar, bueno, buenos días. Ya estamos empezando a trabajar con el tema de los calefactores porque va a pasar lo mismo. Ya a veces vienen trabajando desde que yo entré y ya venían trabajando los chicos, yo hace poquito que me incorporé al consejo. Y nada, obviamente que esto es trabajo todos los días, solicitud de directivo, acercarse a la escuela como venimos haciendo, pero bueno, lleva tiempo, la información a veces se cruza, es como en todos lados pasa, lleva un tiempito armar todo, por ahí nos cuesta juntar los proveedores, tenemos que juntarnos con los proveedores, hablar, ver los costos, pero bueno, las demandas se están cubriendo todas hasta ahora. La verdad que yo entré al consejo ahora y les dije desde el primer día a los chicos nunca vi tanto fondo que recibiera el consejo como lo hace esta provincia que manda fondo. En la gestión anterior que yo estuve no llegaban los fondos que están llegando ahora. Eso hay que decirlo y recalcarlo. Nada, y bueno, por otro lado, replicar la noticia que ya se hizo pública en las redes sociales, que es lo de la escuela número 5 y su extensión, que es la incorporación histórica y necesaria que esa escuela va a recibir ahora DMC, o sea, desayuno en verena completa para 210 alumnos y no queríamos dejar pasarlo por alto porque es algo muy importante e histórico que se viene gestionando y que la directora con su gestión y con nosotros desde el consejo escolar y la provincia con su decisión de hacerlo realidad, hoy es un hecho por esa escuela. Bueno, Dana, esto es importante, esta noticia, porque ¿qué se daba anteriormente desde el DMC? En realidad no tenía ninguna asistencia alimentaria, solo recibían los módulos alimentarios, pero bueno, con la directora y con esta gestión que viene trabajando hace mucho tiempo, porque este no es un pedido de hace uno, dos o tres años, hace mucho más tiempo que se viene solicitando que se incorpore y como decía Franco, la decisión política del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de aceptar que 210 alumnos más que necesitan que se los asista alimentariamente, hoy sea una realidad, realmente es una decisión tremendamente importante que no puede pasar por alto y que hoy en día estamos trabajando para poder comprar los insumos necesarios, sea vajilla, sea heladera, freezer, estamos trabajando conjuntamente con la directora en la obtención que hoy mismo me alcanzó los presupuestos para elevar y para comprar cuanto antes todo lo necesario para que los chicos puedan recibirlo lo más rápido posible y bueno, sea una realidad con todas las letras. Y por otro lado, dejame también agregar que con respecto al tema ventiladores y con respecto al tema calefactores, que va a ser la próxima charla que vamos a tener seguramente, es muy importante la gestión del directivo, el directivo es el nexo que nosotros tenemos para saber las necesidades de las instituciones, es verdad que los consejeros tienen que recorrer todas las instituciones, pero el que nos hace llegar la información de lo que está en funcionamiento, de lo que necesita reposición o reparación, es el directivo. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos con que de repente algún familiar de los niños va a plantearnos que en tal lugar no hay ventilador o no está funcionando, entonces lo primero que hacemos es comunicarnos con el directivo para ver si esto es realidad, porque a veces no se nos informó o a veces se pasó por alto, pues son muchas las cosas que transcurren en una institución, desde lo pedagógico hasta esto que tiene que ver con todo el equipamiento. Pero bueno, como les decía, desde la provincia en el día de hoy nos informaron acerca de este monto importante que nos va a permitir acrecentar la cantidad, porque nosotros les decíamos que estamos alrededor de 36 ventiladores adquiridos en este tiempo, de noviembre a la fecha, y hablábamos de un monto aproximado de 900.000 pesos. Hoy tenemos 1.200.000, o sea que vamos a poder redoblar la cantidad que ya fue adquirida y un poquito más también. Vamos a poder reemplazar ventiladores en aquellos lugares donde se están desgastando, donde por ahí por algún motivo dejaron de girar. Y bueno, también déjame agradecerle a los proveedores que son, la verdad, incondicionales y cuando un ventilador deja de funcionar o cuando surge una situación urgente, corren de un lado para el otro, sabiendo que los chicos son prioridad y que necesitan estar en lugares donde las condiciones sean óptimas. Hablaste de ventiladores y bueno, de esto que es una muy buena noticia obviamente para la secundaria 5, ¿verdad? Sí. Bueno, con respecto también al hecho, han planteado o he escuchado por ahí que a veces los patios de las instituciones educativas son grandes, pero por ejemplo, están sin una planta, ¿eso por ejemplo también se puede gestionar desde el consejo escolar? En realidad se podría gestionar desde el consejo escolar y podemos también hablar con parques y jardines para que lo contemple, que obviamente pertenece al municipio, pero para todo esto nosotros, vuelvo a repetir, necesitamos de la gestión del directivo, las solicitudes llegan a consejo y nosotros las tratamos de vehiculizar y poder hacerlas realidad en un tiempo rápido. Pero bueno, como les repito, la gestión del directivo es indispensable. Por otro lado, déjame agregar que junto a la partida de ventiladores también va a llegar una partida para agua potable, así todos los niños tienen la posibilidad, más allá de que lleven su botellita, a veces sabemos que en las 4 horas no alcanza, entonces van a tener disponibilidad de agua en todas las instituciones. Sí, igual, perdón, quiero aclarar que el agua de las escuelas es potable, está analizada, están los análisis realizados, pero bueno, obviamente es más tranquilidad por ahí si tiene cada alumno sobre tollitas, no comparten vasos y nada, quiero aclarar eso. Y con respecto al tema de plantar un árbol, como vos me dijiste recién, hubo un programa con parques y jardines que se llevó a cabo el año pasado, el año pasado, donde en la escuela, además internamente han plantado árboles, o sea, es más continuar con ese programa que otra cosa, que iniciarlo. Lo importante, digo, es no quedarnos con la queja donde vemos que falta algo, porque evidentemente todo lo que se puede hacer en las escuelas es poco y hay que seguir trabajando y trabajando, como decimos nosotros. No quedarnos con la queja, con eso que falta tal cosa y parece que es inmodificable, no, hay que gestionar, como decía Dana, la mirada del directivo, la nota a consejo, y esto es rápido, no es que es una cuestión administrativa que lleva mucho tiempo. En términos de horas se puede resolver porque los fondos, las partidas, el dinero está, así que no nos quedemos con la queja. Bueno, es importante entonces llevar este mensaje también que todos los equipos directivos tienen las puertas abiertas del consejo escolar. Por supuesto que tienen las puertas abiertas, somos los oídos de todos los directivos y somos los que ponen o ejecutan todo lo que se solicita, y como decía Fabián, los fondos a la fecha son suficientes para poder realizar la mayoría de las obras y la mayoría de las cuestiones que las instituciones nos plantean. Esperamos que, bueno, que esto siga sucediendo y que podamos seguir mejorando día a día para que los chicos estén cada vez mejor dentro de nuestras escuelas. Muchísimas gracias. A ustedes.